¿Me quieres? ¿Qué quieres? Eh, una tarjeta de raspa y gana, por favor. ¿Cómo va esto? No sé. Mira, coge uno y lo hacemos juntos, ¿vale? Vale. Nada. ¿Tienes que rascar aquí? De lado a lado. Nada. ¿Y tú? Tampoco. Desafortunado en el juego. Eso dicen. Permiso. ¿Puedo? Tienes un... ¿Eres tan hermosa, Georgette? Cuando te sonrojas como una flor silvestre. ¿Será mi dislepsia? Buenos días. Un paquete de malvoro, por favor. ¡Pero mira por dónde vas! ¡Qué he puesto! ¿Y ahora qué hago yo? ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Viene! ¡Ay, un desastre! ¡Ay, un desastre!